Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, nos chingamos a los franceses. Sí, el tema pues es un poquito eufónico en la palabra que estoy utilizando o más bien en la expresión que utilicé. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, esta era la verdadera expresión que al general Ignacio Zaragoza le hubiera gustado utilizar en el informe que envió al presidente Benito Juárez tras la derrota propinada a las tropas francesas comandadas por el general Carlos de Latril, conde de Lorenzés, aquel glorioso 5 de mayo de 1862. Y ahora voy a explicar el por qué no pudo hacerlo. Desafortunadamente, por normas de urbanidad, por normas de educación, las palabras altisonantes han estado prohibidas en los medios de comunicación, ya sea escrita, televisiva o radiofónica. Desde tiempos inmemoriales, se ha considerado que esas palabras no son propias para pronunciarse de manera pública, sea cual fuere su expresión. Ahora vayamos al por qué del tema. Resulta que, como ustedes recordarán, desde el primero de mayo de 1862, las tropas francesas se encontraban en Orizaba, pues el gobierno mexicano les había dado permiso de asentarse en ese lugar hasta que llegaran a un acuerdo que fuera conveniente para los tres integrantes de la así llamada alianza tripartita conformada por España, Francia e Inglaterra y representada de manera conjunta por el diplomático español Juan, Prim y Prats. Ahí iban a quedar sin Orizaba hasta que se pudiera llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda externa que México tenía con estas tres potencias y que por cuestiones de falta de dinero había suspendido su pago por espacio de tres años. Sin embargo, las tropas francesas comandadas o representadas por Dubois de Saligny decidieron aprovechar su estancia en Orizaba, violar los tratados de la soledad y aprovechar que estaban en Orizaba para avanzar a la ciudad de México. Las tropas francesas establecieron su cuartel general en la ciudad poblana de Amozoc mientras que las tropas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza Seguín se establecieron en unos fuertes maltrechos conocidos como Loreto y Guadalupe. Desde esos fuertes dirigieron las maniobras del ejército mexicano. El ejército mexicano estaba conformado por militares improvisados, es decir, profesionistas convertidos a militares, todo lo contrario al ejército francés, que era en ese entonces el mejor ejército del mundo. Además de las tropas improvisadas liberales, estaban también los batallones de indios Zacapuaxlas, así como los indios de Tetela de Ocampo, los cuales estaban comandados por el coronel Miguel Negrete, quien había desertado de las filas conservadoras para pasarse a las tropas del ejército liberal. Pues si bien Negrete era de ideas conservadoras, no estuvo de acuerdo en que los conservadores enviaran o trajeran, mejor dicho, a un príncipe extranjero para gobernar a México. Esto ya eran palabras mayores y no iba a permitir que un extranjero viniera a mancillar el suelo patrio. Por lo cual, para distinguirse, el coronel Miguel Negrete colocó una estampita de la Virgen de Guadalupe en los sombreros de sus tropas y al grito de, en el nombre de Dios, arriba a nosotros, se lanzaron gallardamente y con bizarría a atacar a las tropas francesas, a las cuales derrotaron completamente, a pesar de que el ejército francés era superior en número y en armamento. Hay que destacar que antes de la batalla, Carlos de Latril, un hombre jactancioso y soberbio, envió un comunicado al emperador Napoleón III, diciéndole que era tal su superioridad de raza, mentalidad y espíritu patriótico que se tenía sobre los mexicanos, que se podía considerar ya con el ejército francés el amo de México. Es por eso que cuando Lorenzés vio la derrota que las tropas de Zaragoza le propinaron al mejor ejército del mundo, montó en cólera, pues fue humillado y ridiculizado. Por no decir que cuando Napoleón III se entera de la derrota del ejército francés estaba en el palacio de St. Claude en las Tullerías y sumamente molesto establece. No me dijeron que el ejército mexicano era infinitamente inferior y que sería fácilmente derrotado, que eran unos guarachudos, que eran unos sombrerudos sin educación. No fue eso lo que me dijeron. No fue eso lo que me dijeron. Una vez que se consolida ya el triunfo de las tropas mexicanas, Zaragoza estaba tan eufórico que a la hora de enviar el mensaje telegráfico al presidente Benito Juárez informándole del triunfo mexicano sobre las tropas francesas, le dijo al telegrafista que escribiera dígale usted al presidente Benito Juárez que nos chingamos a los franceses. Por lo cual el el telegrafista le dijo señor general es que no podemos poner eso en un parte de guerra oficial eso es muy censurable e impropio entonces Ignacio Zaragoza moderando un poco su euforia le dijo a le dijo al telegrafista está bien vamos a redactar un informe más moderado es aquí donde Zaragoza redacta aquel emotivo informe en el cual remata diciendo señor presidente permítame comunicarle que las armas nacionales se han cubierto de gloria y ese es el informe que todos conocemos y que pasó a la historia pero la verdad es que Zaragoza hubiera querido expresar lo que él realmente sentía muy bien amigos yo me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de facebook mitos y novedades en la historia de méxico a través de mi facebook personal jesús vázquez trujillo a través de mi correo electrónico jj vt 1984 arroba auloc punto com no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube mitos y novedades en la historia de méxico y darle de hito arriba si es que les gustó el video además de darle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones que sobre los videos que estaremos subiendo cada semana me pueden leer todos los jueves en el diario digital verdad es guanajuato y todos los viernes en el diario digital la otra plana además de sintonizarme todos los miércoles a las 12 horas en el programa radio líder mitos y novedades en la historia de méxico transmitido por la emisora web radio líder san luis que es muy fácil de sintonizar a través de la fanpage de facebook radio líder san luis y en la website www.radiolidersanluis.com muchas gracias y hasta la próxima semana